Telares y productos con lana son solo algunas de las creaciones que realizan emprendedores de la comunidad de Chesque, quienes juntos trabajan para realizar las creaciones que ven en pantalla y luego venderlas a sus clientes. A crochet, telares de madera que tengo acá, mermelada, pastas de ají, de todo. Le ponemos de todo al puesto porque el turista compra de todo. Tiene para elegir, digamos. Una ruta mapuche, con identidad en gastronomía, en artesanía mapuche, en madera, en lana. Son diversas las cosas que tenemos. Por primera vez se realizará esta ruta turística mapuche de Chesque. El próximo lunes 19 de diciembre se realizará el lanzamiento de esta fiesta, que es organizada por Cernatur junto a la Mesa Territorial de Chesque. La invitación a recorrer el destino lacustre, los atractivos imperdibles, por supuesto, el volcán y el lago, pero también a admirar la cultura y a poder interactuar con las comunidades locales que hoy día están saliendo a invitar a los turistas a que puedan conocer sus productos y sus actividades. Son 22 emprendedores quienes participarán en esta feria, la que espera recibir a cientos de turistas que ya visitan la zona lacustre, quienes además buscan llevar algún recuerdo de estas creaciones que son parte de la cultura mapuche. ¡Gracias! ¡Gracias!